¿Qué tal, tierno amor? ¿Qué tal, qué tal, sueño tan fugaz? Hoy te vi al pasar por la facultad, seguro estarás charlando de paz y al viejo café lo recordarás. ¿Qué tal, tierno amor? ¿Qué tal, ya ves? Yo estoy siempre igual, si al viejo café suelo retornar. Pero yo sé que una canción te envolverá y llorará. Y llorará y llorará y llorará. ¿Qué tal, qué bien se te ve? Y ya ves, yo estoy siempre igual, no puedo enfrentar esta realidad de no verte más, de mi soledad. Pero yo sé que alguna vez una canción te envolverá. Y llorará y llorará y llorará. Pajarito quebrado, pajarito perdido en el verano sol, si no te encuentro yo, ¿qué será de mí? Pajarito quebrado, pajarito perdido en el verano sol. Pajarito quebrado, pajarito perdido en el verano sol.